¿Me haces unos huevitos? Gracias ¿Y este mosquito que pone hace rato? Estaba en mi teclado ¿Acaso full of bullies? Jefes, 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 más jefes Jefes, jefes y más jefes ¡Suéltame! Estoy como no ¿Por qué no me crees cap... Ey, pinche stonch Mira, se quiere robar mi hongo ¡Ay, qué babosa! Ven acá, perro, ven acá, perro, ven acá, perro Nooo, Ari, me vas a ganar por eso Camina lo que camina lo que camina está Gracias ¿Qué? ¿Quieres? ¡Pashe! ¡Pashe? ¡Qué... qué bueno que estás bien, Chuy! Venga acá, perro. Cáite. Me mató. Carajo. Vámonos, vámonos. Karma, karma. Ojalá te vuelvas a morir, Stitch. No, hombre, no es Stitch. Stitch. Ya vas a salir de la escuela, Chichichu. Uy. Ay, no, pero de todos modos me agarró. Venga acá, estupidín. Camina, 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 perro. Uy. Este güey me regresó. ¿Para qué quiero ir para allá? No, no, no me interesa. Corre, corre, perra, corre. Ay. Ahí. ¿Esto es con tiempo? Perra, corre. Ay, no puedo pasar por aquí. Gracias. Ven, ven, perrillo. Ay. Lo bueno es que todavía el Stitch no llega. ¿Ya te llegaste? Ah. No, pero no, pero... Al Chichu. Sí, ya sí llego, ya. Ah, el Chichu. No, no. No, no, no. 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 Sí, ya sí. ¡Ah! ¡Ven! ¡No! ¡No seas pendejo! ¡Noooo! Ay, gracias, que se fue la alta. ¿Qué? ¿Qué? Ya. Sorry, sorry. Que me estaban llamando. Espera. Y te quedaste en... No, ya. ¡No acabo el tiempo! ¡Ay, qué pendejo, güey! ¡Ay, por eso estarte esperando en la meta, güey! No manche. Hola Ernesto Hernández, gracias por eso me gusta. No, no, nadie, Chihuahua. ¡Bécil! ¡Qué menso soy! No me fijé en el tiempo, güey. Es que no tiene volumen ahorita a mí. Mi tele. Ay, con razón. No, entonces no vi, no me fijé en el tiempo, nada más. Si hubiera escuchado que ya estaba acabando, me hubiera ido. Sí, hubieras llegado. Correcto. Hola Antonio Hernández, saluditos a Flor. Ay, no manches, no nadé. Ahora tienes que ir con... Campana, a ver. Campana sur y campana. Campana. Ay, 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 ay. Ah, hombre, ya me mató. Uy. Además es que esto tiene que ser... No, te fue la llave. No. Arriba. No, no, mi amor. No. No, no. No. ¿Cuál es la condición? ¡No tengo la condición, carajo! La condición es ir de gatito Pero ya no tengo gatito tampoco ¡Hombre! ¡No tengo la condición!